Saludo, les habla la docente Lisseta Borda. El día de hoy en el área de formación humana cristiana hablaremos de todos esos sueños que puedes lograr. Despierta con ganas y alegría cada día. En ellos tienes nuevos retos y tienes el poder de superarlos. Vence los miedos y podrás brillar tanto como lo desees. No permitas que te digan palabras negativas, porque todo lo puedes en Cristo que Él te fortalece. Eres capaz de todo. Nunca dejes de creer en ti mismo. Lucha por esos sueños y hazlo realidad. Sé tú mismo. Si haces eso, nunca podrás perderlo. No culpes a nadie ni a los demás por la circunstancia. Puedes cambiarlo todo. Solo ten fe en ti. Crea tu futuro. Sé feliz. Has nacido para brillar. El éxito está en ti. Eres pequeño. Sí. Pero sabes, puedes hacer cosas muy grandes. Me despido con un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos pronto. Chao. Dios te bendiga. 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 ¡Gracias!